. ¡Cállate! Es que Jonathan me dijo, no te voy a caer. Por esta amistad, el color del señor, el color del ala está, por eso gracias a mi amigo, por ese orgullo que trajo amistad, por eso gracias a mi amigo. Por ese orgullo que trajo amistad, por eso gracias a mi amigo, por ese orgullo que trajo amistad, por eso gracias a mi amigo. Gracias a mi amigo. Gracias a mi amigo. Por ese orgullo que trajo amistad, por eso gracias a mi amigo, por ser un amigo incondicional, por eso amigo. Te canto y le pido sin pesar, a Dios del cielo me pide y proteja esta amistad. Y si quieres saber, tienes ese amigo, el fiel que tanto entrega, y ustedes ya lo saben, es Raúl Noriega. Gracias. 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 Gracias.